Libby, Libby, Libby ¡Eh! ¡Candela! ¡Un regalito para Candela! ¡Oh! ¿Qué será? Un regalito, a ver, a ver ¿Qué es? ¿Un cojín? ¿Un cojín? ¿Un cojín? ¿Hay dos cosas? No ¿Qué es esto? ¡Mira! ¿Qué? ¡No! ¡Qué chulo! ¡No! El cojín está guapísimo ¡Mirad! ¡No! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿A dónde vamos tan temprano hoy, Libby? ¿Dónde vamos tan temprano? ¡Es el día de los reyes, chiqui! ¡Hay que levantarse temprano! ¡Oh! ¡Nos de mi vida estuve esperando este momento! Yo no sé si me he portado muy bien Ven, ¿tú crees que habrá cositas? ¡Hombre! Yo me he portado bien Así que tiene que haber cosas seguras ¿Habrán venido los de esa casa? ¡Hombre! ¡Hombre! A ver, a ver, mira, aquí hay mafi Aquí hay mafi, sí ¡Oh! ¡El regalito! ¡Oh! ¡Un regalito! ¡Mira! ¡Yupi! Mafi, cuántos regalos! ¡Mira! Mafi, que estás protegiendo los regalos Oye, chiqui ¿Y esto? Esto ya sé para quién es ¡Anda! ¡Ya sé para quién es! ¡Esto es para ellos! ¡Para Mafi, Kokoro, mona! ¡Oh! Oye, yo sé de quién es cada uno A ver, dime Porque mira, este le encanta a Kokoro Sí De hecho, por ahí, mira, mira, mira Mira, atentos ¿Casualidad? Es su juguete favorito Mira cómo lo tiene ¡Oh! Todo roto Mira, rotísimo, rotísimo Y los Reyes Magos pues le han traído uno nuevo Nuevo, nuevo Nuevo del paquete, vamos, mira Mira, este es para Kokoro Este Este es de Mafi De Mafi Y el otro Y el otro es de Mona De Mona Sí, además que a Mona le gusta mucho este porque tiene, mira, escucha Sí Es como crujiente por dentro Esa, pues para ellos Anda, para ti Mafi Tu pescadito Y este de Kokoro Libby, Libby Libby ¡Eh! ¡Candela! ¡Un regalito para Candela! ¡Oh! Para nuestra futura hija Y aquí los regalitos de Reyes Sí Aquí también pone Candela Y aquí también pone Candela Candela, Candela No Mira aquí Mona, Kokoro y Mafi Y hay otro más para ellos Bueno, voy a empezar por Candela Me ha hecho mucha ilusión que los Reyes Magos Es que hasta me emociono y todo Ya se hayan acordado de ella Ay, mi niña Ay, mi niña Que todavía no ha nacido Sí, es que es muy fuerte, es que es muy fuerte Es que ya me estoy imaginando el año que viene cuando esté aquí con nosotros Sí, es que va a ser muy, muy épico Va a ser unos Reyes súper épicos Pero bueno No adelantemos acontecimientos Que hoy estamos en un día muy especial Y yo voy a abrir uno de Candela, chica Venga, vale Así que a ver ¿Cuál? El más grande Venga, vale El más grande Este Venga, a ver Luego abre tu otro de Candela Así abrimos uno cada uno ¿Qué es? Chan, chan, chan A ver Es un bolso Es un bolso ¡Ay, es un bolso de muchos productos! Que lo abra Es muy bonito, eh Sí, mira qué bonito, eh Sí El bolsito Sí, sí Muy práctico Y esto es para ponerlo colgado en el carro Ah, amiga En el carrito Amiga Bueno, bueno, vamos a ver qué trae A ver Guau, trae muchas cosas Mira A ver, a ver Toallitas 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 para la bebé ¿Qué más? Mira Gel shampoo Gel Loción hidratante Anda ¿Cuántas cosas, eh? ¿Eh? La pomada del pañal Anda Crema del pañal Y esto es mi favorito ¿Qué es? A ver, esta colonia yo ya la conozco Porque yo ya lo he comentado en algunas ocasiones Quienes me veáis desde hace tiempo lo sabréis Soy fan de los olores Me encantan los olores Y este olor Yo ya lo usaba para mí Es para bebés Pero me encanta Así que Candela va a oler siempre a esta colonia Así que la sabéis Si queréis saber cómo huele Candela Oléla cuando la encontréis por una tienda Venga, pues voy a abrir yo otro de Candela, ¿vale? Venga, otro de Candela A ver Mira, este 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 que pone Candela ¿Vale? A ver, sí, Candela A ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! Mira qué mono Qué chulo de mini Mira, mira ¡Ay! Qué bonito Con canción de cuna Claro, eso es para colgarlo en la cuna Sí, es muy mono Oye, pronto montaremos la cuna, ¿vale? Que ya la tenemos en casa Pero desmontada Bueno, ahora ya voy a abrir uno para mí Venga Este que pone Libby 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Chan, chan, chan! Todavía no sé qué es, ¿eh? A ver, a ver Mira qué bonita la caja Son como flores Sí Creo que parecen flores japonesas Sí, es verdad ¿No? A ver ¡Oh! ¡Qué bonita! Yo la quería Que un día estábamos por Cádiz paseando Y la vi en un escaparate ¿Te acuerdas? Se la pido a los reyes A ver ¿Cómo se llama Banca? ¿Se llama Kokeshi? Ah, Kokeshi, Kokeshi Es una Kokeshi Es una muñeca típica japonesa Que tiene Como un poder especial De protección A la persona que es dueña de ella Mira, mira Que tiene un gatito Y todo ¡Guau! Mira, mira ¡Qué bonito! Venga, chiqui Me toca Me toca A ver, a ver Mira, tengo Eh, tengo distintos Sí, distintos colores Pues... El grande Vamos por el drástico El que tú quieras Venga Que lo habla Que lo habla A ver Mira ¿Qué? ¡Guapísimo! ¡Qué guapo de burla y ya! Es para el ratón Ah, una alfombrilla de ratón Una alfombrilla de ratón guapísima Pero no, guapísima No, súper guapísima Pero aquí no acaba todo Porque aquí hay algo más ¡Oh! ¡Anda! ¡Botellas! ¡Pumos! Será una indirecta De los reyes magos Para que bebas agua Que es muy importante beber agua Hay que beber agua Ahora No me digas que no es bonita Esta botella Está guapísima, eh ¡Me encanta! ¡Ey! Uno grande quiero ¿Este o este? Venga ¡Este! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy blandito! ¿Qué será? ¡Pumos blandito! A ver, a ver ¿Qué es? ¿Un cojín? ¿Un cojín? ¿Un cojín? ¿Hay dos cosas? No ¿Qué es esto? ¡Mira! ¿Qué? ¡No! ¡Qué chulo! ¡No! ¡El cojín está guapísimo! ¡Mirad! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulo! ¿Qué pone? A ver You and me And the cats Tú y yo Tú y yo Y los gatos Mira Chiqui Libby Maffi Mona ¡Ay, mira, 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 mira! ¿Qué? Mira Maffi Mira Maffi Mira Mona ¡Enfadísima! Y Cocoro se ha prendido siempre al lado tuya Porque es tu guardián Es verdad ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero espérate que aquí no acaba todo Porque tengo otro ¿Qué es lo que hay? ¡Era un dos por uno! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver ¿Qué es eso? Enséñalo A ver Vais a verlo vosotros antes que yo ¡Tachán! Dice Oficial Camiseta de dormir Y mira ¿Camiseta de dormir? Libby ¡Ay, esto soy yo! Sí Cocoro Que siempre duerme encima tuya Cocoro Mona que duerme a los pies Y Maffi que también duerme al lado tuya ¡Qué cosa tan bonita! ¿Qué? ¿Te ha gustado o qué? Maffi, mira que tú estás aquí En la camiseta Mira Maffi Iguales, Libby Iguales ¡Wow! ¡Qué regalo tan bonito! ¿Te ha gustado? Me ha encantado Me ha súper encantado Chiqui ¡Qué chulo! Lo quiero todo ¿Este? A ver Pequeñito, ¿eh? Pequeñito No sé Pequeñito Qué raro ¿Qué es eso? ¿Ropa? ¿Ropa? Muy pequeña ¡Oh! ¡Ropa para candela! Pero espera, espera Lee Que pone algo Hay un mensaje Mira, Libby Lo que pone aquí Papi En la barriguita de mami Te escuchaba Y ya te quería ¡Qué bonito! Es cierto, es cierto Porque cada vez que te escucha Cada vez que te escucha ¿Qué pasa? Que me da una patada Así que nada Un mensaje El primer mensaje Que te da candela Muy bonito, ¿eh? ¿Eh? Se lo pondremos Nada más que nazca, ¿eh? Súper bonito Espera, este Este es más grande Este es más grande O el mejor por lo menos Venga, a ver Grande y pesa, ¿eh? ¿Qué será? Ni idea, pero pesa bastante Grande y pesa Un montón ¡Qué guay! La cocina fácil De Enrique Sánchez Mira Cocina fácil Libby Y no me digas Que no te encanta A ti Enrique Sánchez A mí me encanta Enrique Sánchez Mi cocinero Como yo siempre digo ¿Por qué? Porque este programa De televisión Yo lo veía aquí en casa Cada vez que podía Y mi abuela Lo veía en su casa Mi abuela Candelaria Entonces Yo cuando terminaba El programa La llamaba por teléfono O incluso a veces Lo veía con ella En su casa Cuando iba por la tarde A verla Pero la mayoría De las veces Cuando terminaba el programa La llamaba por teléfono Y le decía Abuela ¿Qué te ha parecido La receta que ha hecho Hoy Enrique? Uy, qué buena pinta Lo que ha hecho hoy Enrique Mañana compro los ingredientes Y yo también Pues la verdad Que he aprendido mucho De mi abuela Candelaria Y de Enrique En la cocina Y la verdad Que me hace muchísima ilusión A ver, enséñanos una receta ¿No? Una recetita Anda Que me lo ha firmado No No Es que estoy emocionada No ¿Te lo ha firmado? Me lo ha firmado Y todo Mira ¿Tu cocinero favorito Te ha firmado un libro? Mira Para mi querida Libby Con mucho cariño Enrique Que sea feliz Con este libro Y vuestro nuevo retoño Cuanto más mejor Anda Sí, porque él termina siempre El programa diciendo Que seáis muy felices Cuanto más mejor Anda Ahí termina él siempre el programa Y la verdad es que Me ha encantado ¿Eh? Súper chido Vamos a ver alguna receta Claro, claro Uy, uy, lo que veo ahí Mira Uy, qué bueno Rizalamandis Anda Qué bueno Esto tiene pinta, ¿eh? Uy, uy, uy Ay, qué rico A ver Grande Venga, el grande Yo hoy estoy cogiendo lo grande Yo hoy voy un poco lo grande Tien, tian, tian, tian ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Oh No, mira Qué chulo, ¿no? ¿Qué es eso? No sé, ¿de Google? ¿De Google? ¿Una G? ¿Es una G? Una G Ah, creo que es para cargar el móvil Sí, ahí se carga el móvil Pero yo creo que tiene más cosas, ¿no? Yo en la caja veo luz Ah, a ver Oh, creo que es un altavoz Bluetooth Creo que es un altavoz, ¿no? Qué guapo, ¿no? Está chulísimo, Libby A ver Bluetooth Oh, oh Qué guapada Bluetooth Oh, y las luces son súper guapas de colores, ¿eh? Libby, esto creo que es como una radio Que conectas el móvil y se escucha música Mmm Qué guapada, ¿no? Está guapo, está guapo Guapa Me encanta Abrimos el de candela Venga, abrimos el de candela Me hace ilusión Venga, el de candela Candelita Esta es para ti Vamos a abrir otro para ti A ver Uh, ¿qué será? Hay una bolsa adentro ¿Una bolsa? Sí Oh Vamos a abrirla Oh Esta bolsa se ve como... Joyeros Joyería No A ver ¿Qué será? ¿Para candela joyería? Qué raro Vale, dentro de la bolsa hay... Una caja ¿Una cajita? Sorpresa, sorpresa, ¿eh? ¿Qué será? Qué intriga, qué intriga ¿Qué será? Y dentro de la caja hay... A ver, a ver Unos pendientes súper monos Oh, mirad los pendientes de corazones Están súper bonitos Pues ya sabes, Libby Cuando nazca candela Ya tiene hasta pendientes Voy a abrir yo el de Mónaco con el Mafi, ¿vale? Venga A ver, mira, Mafi está aquí dormidita Mira, Mafi Mafi, este era tuyo, ¿vale? Lo vamos a abrir La pobre tiene sueño Tiene sueño, es que es muy temprano Creo que no ha dormido con los nervios, Libby Es que es muy temprano Venga, a ver, vamos a ver Oh, un calendario Del 2024 Mira, atención Es un calendario solidario, ¿vale? De una protectora que se llama Cemu Proan Sí, con la que nosotros colaboramos, además Y, mirad, os vamos a contar un secreto Todos los gatitos que veis aquí Han sido adoptados o pueden ser adoptados Sí, están en su... Están, eh, mira, mira En su refugio animal Están en el refugio y si queréis lo podéis adoptar Mira, ahí están los nombres, ¿no? Mira, en los nombres del gatito Mira, Mirabel Mira, que se llama Mirabel Ay, qué gatita más linda Mira, aquí un perrito que se llama una perrita Palmira Palmira Mira, Hércules Hércules Aquí tenemos a Can Guau Qué guay Qué guapo, ¿eh? Oye, muy bonita iniciativa Mira, Choupet Mira, mira, Choupet Qué guapo, es guapísimo A ver, aquí tenemos a Remole y Parvati Oye, gran iniciativa de Cemu Proan Sí, a ver, los voy a enseñar todos, Libby Sí, sí, sí Porque es una manera de que se puedan adoptar estos animales Claro que sí Así que, mira, aquí tenemos arriba Qué bonito Tenemos a Shonda ¿Shonda? Tenemos a Blue, mira Blue Ay, qué mono Tenemos a Basha Sí, qué bonito Tenemos a Rayo McQueen Guau, qué chulo Rayo McQueen, es precioso Tenemos a Santora Y aquí tenemos muchos más Ah, mira, muchos más Mira, que pueden ser adoptados Oye, pues os dejamos el contacto Cemu Proan, ¿vale? Sí Por si alguien está interesado en adoptar alguna mascota Pues que sepáis Que es el Centro Municipal de Protección Animal Sí Del Puerto Santa María Bueno, Libby Libby, a ver, te voy a contar una cosa Tendrás regalos Tendrás regalos Pues, ¿sabes qué? Al final Al final Juegan con Las cajas Con lo que menos te espera Es que de verdad Meña, a ver Me quedan dos, ¿no? A ver, dos Pequeño y grande Meña, a ver, pequeño o grande Yo hoy quiero abrir los grandes Hoy vamos a por los grandes ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué necesito? Dos cosas Dos cositas A ver, a ver Y tenemos un Nefesel con brochas Anda A ver Yo lo quiero abrir, ¿eh? Es muy elegante Muy elegante, ¿verdad? Muy elegante Muy elegante Muy bonito Oh, oh Ah, mira Y aquí tienes para poner las brochas Tienes las brochas ya Ah, mira, qué chulo Para poner el maquillaje, ¿no? Sí, pero esto es como un... Sí, un asita Para llevarlo colgado Tipo bolso Muy mono Qué mono ¿Y esto? Esto será una cartera Grande A ver la cartera Enseña la cartera El color me flipa No, no es una cartera Wow, muchas sombras Y de todo De maquillaje Es una paleta de colores Gigantísima Anda 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 Me encanta Vamos Pero chulo Chulo, chulo Me encanta ¿Grande o pequeño? Abre el pequeño, hombre El pequeño dejamos el grande para el final A ver Uh, pesa, ¿eh? Esto pesa, ¿eh? A ver, a ver ¿Qué será eso que pesa? Pesa como medio kilo Por ahí, ¿eh? ¿Tanto? ¿Qué será? ¿Siendo tan pequeño? ¿Qué será, será? Anda Oh, oh, mira No me he equivocado 600 gramos Más de medio kilo De Nutella No No ¿A que te encanta? Lo sabía Si es que Chiqui Chiqui es que le encanta la Nutella ¿Qué vas a desayunar hoy? Pan con chocolate ¡Qué delicia! Uh, esto pesa, Chiqui ¿Qué será? Pues mira, al final los pequeños parece que no hoy son los más pesados A ver ¿Qué será? Una caja ¿Una caja? ¿Una caja? Y otra cosa aquí delante A ver Lea primero esta cosa A ver, léelo Pone Agata fucsia A ver Agata fucsia Concentración Mejora la memoria Fomenta el amor Sanación interna Y autoestima ¿Qué será? ¿Una piedra? No tengo idea ¿De protección? No sé Mira, a ver ¿Qué será? ¡Oh! Una pulsera Una pulsera Claro Lleva piedrecitas fucsias Amiga ¿Ya has mirado bien? La voy a mirar bien ¡Oh! Es del principito Mirad Mira A ver, a ver Tiene la flor El planeta Y el principito Qué guapada, eh Con piedrecitas fucsias Sí Es guapísimo Muy, pero que muy bonita, eh Qué guapa Es muy bonita Guau Qué chula Me ha encantado Pero Aquí no acaba todo Hay una caja Hay una caja ¿Y qué habrá dentro? Ni idea Algo con cables Un cable Un cable y un botón Esto creo que es una luz, ¿no? Sí, creo que sí Cuando lo enchufe Pero aquí encima va algo Que es esto, otro A ver ¿Qué será? Es Una bola de cristal Una bola mágica ¡Oh! Qué bonito ¿En serio? ¿Es el principito? ¿Pero has visto la bola mágica? ¿En serio? ¿Has visto que es una bola mágica? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Que es el principito Con... Un paraguas Y la rosa Y la rosa Y se ve la rosa Qué bonito, eh Qué bonito Qué lámpara más chula, eh Una lámpara súper original, eh Es preciosa Es preciosa ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un juego de mesa! ¡Un juego de mesa! ¡Marvel! ¡Marvel Champion! ¡Oh! ¡Me encanta, Lidia! ¡El niño de los juegos de mesa! ¡Wow! ¡Qué guapada! Nos ha encantado compartir nuestros regalitos de Reye con todos vosotros Por cierto, dejadnos en los comentarios que os han pedido a vosotros Que la verdad Queremos saberlo ¡Queremos saberlo! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Mua!